vamos a empezar de nuevo porque he grabado dos o tres vídeos de ayer 2 y hoy uno y ahora cuando me he dado cuenta el micrófono no lo reconocía mira la interferometría aquí aquí y ahí luego humedad buena natural aquí no en el valle este no porque normalmente ponen repetidores por todas las puntas las puntas altas no con la excusa de la telefonía y todo rollo ese siempre las puntas altas las tiene con repetidores entonces no pasa para el valle para toda esta parte de aquí luego vamos a fijarnos aquí también que no lo no sé cómo serán las costas esas pero normalmente hay montaña y cuando hay montaña ponen repetidores o entonces o cable de la luz o algo así entonces eso repele la humedad y hace de freno para que no entre para adentro a ver le damos para que cargue vale está cargado mira cómo se va extendiendo si lo antinatural es esto esto es lo antinatural y esto es lo natural vas a ver porque aquí seguro aquí y esto es lo natural quitando la niebla es azul esto es lo natural que la tierra crezca la humedad comprendéis hombre en el mar también pero lo que es la tierra crezca la humedad no lo que pasa en españistán o españezuela vamos a ponerle mejor que llega aquí mira bueno españa esto es portugal desde luego pero que se queda aquí muchas veces y eso es alucinante venga otra cosa mira esto ahora lo explico aquí vamos a fijarnos que hay una interferometría mira espérate que lo tengo que parar ya se van viendo desde luego ahí vale aquí veis esa interferometría esa y los hayan aumentado la frecuencia y por eso fue el que ven desde todos los radares de los collones luego algo más aquí hechos esto fijémonos lo que dije en el otro vídeo que estamos en el tema de de la caída del cabal no pues entonces están destrozando los túneles que van liberando los van destrozando vamos a pensar vamos a quedarnos con la primicia esa que están atacando los túneles del estado profundo para liberar a los niños que tienen y luego palio para destrozarlo para tumbar para tirarlo para que no vuelvan a pasar por ahí y para tapar las cosas que tienen ahí sabe dios hay algunos en los que hay sus ciudades pero ciudades una debajo de otra a kilómetros y que miles de kilómetros incluso bueno mil ya creo que me he colado a cientos de kilómetros de profundidad es una barbaridad pues vamos a dar la play vamos a fijarnos en esto aquí había un terremoto ayer creo que fue fijémonos qué es lo que puede causar terremotos pues la frecuencia esa que estamos viendo ahí y que puede ser también ese terremoto pues puede ser explosión es como donde que explosiones explosiones y esto más o menos puede ser los túneles pues explosiones hay vamos a ponerlo así y vamos a marcarlo ahí veis veis vamos a marcar desde aquí porque si está bien así más o menos desde aquí aquí vamos a marcarlo ahí y ahora nos vamos aquí a los de la contaminación mira no puede ser uno de los túneles antes lo marqué lo marqué aquí exacto en el otro vídeo no puede ser uno de los túneles 11 y pico y la 12 puede ser que estén reventando estos túneles ojalá dios mío ala porque porque eso no tiene que ser no es otra cosa vamos a darle al play porque aquí se ve una cosa curiosa esto late late pero eso no es energía de de la tierra eso es creado mira vamos a acercarnos a ver está andando se supone está en play bueno pues ahora no lo vamos a ver ah vale será porque estaba terminado vale ahora mira ahora crece baja crece un montón lo que suelta ahí y baja crece baja si puede ser la noche cuando baja no eso es muy rápido crece mira se ven todo lo todo todo las raíces y dos y dos esto que es un queso dios mío pues quedémonos con esa imagen mira esto quedémonos con estas imágenes dios mío pues no ya no hay aquí nada no hay aquí nada mira si esos son túneles no hay aquí nada una barbaridad mira cómo está andalucía en lo de andalucía ya se sabía por por el tema de de veris y payo que estaba todo taladrado porque los payos esto taladraban todo la hacía las lotes cielos por debajo de de todo el mundo y ahí era donde hacían las cosas como sacrificio y cosas así si es que son los mismos si es que son los mismos son esta gente que adoran al sol son los mismos 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 que será su satanás su demonio su puta madre cabrones que van a caer esto jajaja los dejamos ahí y